He descubierto que en esta Tierra de Quinares soy muy religioso, porque si no he entendido mal, hoy es la segunda misa a la que estáis asistiendo, y encima el día de lunes, no está nada mal, la verdad. Quiero empezar hablando de la Virgen, me parece que es un hombre precioso, Consolación. Vivimos todos nosotros en un mundo que todos llevamos tantas heridas, que es lógico y es normal que nuestra Madre, la Madre de Dios y la Madre nuestra, sea una Madre de Consuelo, que nos da Consuelo, porque todos necesitamos Consuelo. Y quería empezar con algo que ocurrió hace ya mucho tiempo, pero que me llama la atención y nos puede ayudar para darle vueltas a algo importante. Alguien comentó que es curioso que cuando uno se acerca a algún sitio donde se dice que se ha aparecido la Virgen, dijo alguien, es curioso porque siempre huele a rosas. Y entonces uno de los videntes que escuchó aquellas palabras, se dirigió a aquellas personas y dijo, no, no es que cuando la Virgen se aparezca huele a rosas, es que las rosas huelen a Virgen. Es decir, que las realidades a veces son al revés de lo que nosotros la miramos. Y si la Virgen, su olor es de rosa, lo que significa es que Dios la ha llenado de todas las gracias y la ha llenado de todas las virtudes que ha podido. Y por eso es lógico que nosotros, como hijos, ella tiene una relación muy particular con Dios. Fijaos la relación que ella tiene con Dios. Ella es la especialísima hija de Dios Padre. Dios no tiene otra hija como ella. Ella es la única madre de Dios Hijo. No ha habido otra mujer que le haya sido madre de Dios Hijo. Y además, también la llamamos, aunque a veces creo que nos cuesta llamarla así, y me da pena, porque es un título precioso, María es la esposa del Espíritu Santo. Ella es hija, ella es madre y ella es esposa. Y no me extraña que teniendo una madre con tantas virtudes, y que teniendo una madre con tanta belleza, teniendo una madre en la que Dios ha hecho su mejor obra, es lógico que nos entre en ganas y que digamos, pues es que tengo necesidad de piropearla. Pues yo quería hoy centrarme en esa palabra, piropo. Es una palabra que hoy día parece que hay muchos que van en contra de ella. Yo me fui al diccionario, y fijaos lo que dice el diccionario sobre lo que es un piropo. Dice el diccionario de la Real Academia Española, piropo es una palabra o expresión de admiración, alagro o elogio que se dirige a una persona. Dicho breve, con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Bueno, pues me hizo, me causó impresión, porque a continuación, todas las otras entradas que yo encontré en Google, todas hablaban del piropo, que era una expresión de terrorismo sexual. Es un acoso sexual. Y yo, pero, ¿nos hemos vuelto locos? Hombre, yo comprendo que a veces, de algún sitio, algún hombre haya podido hacer una barbaridad, y hay que decirle, hombre, sea un poco caballero. Pero os cuento dos cosas, de piropos a la Virgen, para que veáis que son humanos, que salen de bocas diferentes, y que todos son válidos. Hubo un señor, y este es un paisano mío, un poco bruto, que mirando, no en este caso, la esperanza de Triana, sino la Macarena, se pasó un buen rato mirando aquella imagen tan preciosa de una Virgen con cara de niña, y suspiraba una y otra vez, y decía, ¡ay! Y otra vez volví a suspirar, y luego al final dijo algo, que quizás fue un poco faltoso, pero hay que entenderlo, porque no lo dijo con maldad. Y al final acabó diciendo, ¡ay! Esto es una mujer, y no lo que tengo yo en mi casa. Y me pareció que es un poco fuerte, pero lo digo porque es un modo de decir, no es que esté mal, pero es que ella está mejor. Y otra, un niño que le dijo a un sacerdote que tenía que aprender, porque el piloto era una cosa buena, y a la Virgen también hay que decirle cosas buenas. Y el niño, el pobre salió de aquella iglesia, dando su vuelta, y ¿qué le digo yo a la Virgen? ¿Qué le digo yo a la Virgen? Y como era un chuleta de Madrid, se acercó a la Virgen, que la vio en una pequeña plazoleta, y le estaba dando el sol, y le dijo, ¡oye, guapa, quítate del sol, que los bombones se derriten! Para que veáis como se pueden decir cosas maravillosas, y yo lo que quiero hoy es enseñaros que la misma iglesia, y que el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos han enseñado a piropear a su hija, a su madre, y a su esposa. Y quiero que os fijéis en una oración que a todos nos encanta, que es el Ave María. ¿Cómo empieza el Ave María? Pues voy a dejarla para vosotros. El Ave María comienza con un saludo, porque es un ángel, el ángel San Gabriel, que aparece a María en la Anunciación, y le dice, ¡Dios te salve María! Eso es un saludo. Y a continuación vienen los piropos. Dos piropos de Dios Padre, que ha enviado su mensajero, el ángel San Gabriel, para decírselo a su madre. ¿Cuál es el primer piropo? María llena eres de gracia. No os olvidéis de ese piropo. María está llena de gracia. Y el segundo piropo es muy parecido, porque no sé si sabéis que la poesía del tiempo de María, de los hebreos, no es una poesía de rima, como a nosotros nos gusta. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues da preciosa belleza. ¿Veis? Todo va rimando. No, la poesía hebrea es decir lo mismo, pero con diferentes palabras para enriquecer ese vocabulario. Así que María es llena de gracia. Y a continuación, ¿qué significa que una persona está llena de gracia? El Señor es contigo. María, tú eres llena de gracia, y el Señor está contigo. ¿Qué dos piropos más bonitos? Y el que no quiera decirlo, que no lo diga. Pero los que nos decimos, vamos a tardar a repetirlo por amor a ella. A continuación viene la siguiente escena. María, cuando oye el mensaje que su prima Isabel está en estado de buena esperanza, y que va a dar a luz en tres meses, ¿qué hace? Sale corriendo para cuidar de su prima, porque el amor a Dios le lleva a amar a los prófimos, en este caso, a su prima Santa Isabel. Y ella va corriendo, y cuando Isabel se encuentra con su prima que ha venido desde Nazaret para verla y para cuidar de ella, ¿sabéis lo que ocurre? Isabel se llena del Espíritu Santo. Y ahora, esto lo podemos entender. El Espíritu Santo coge el micrófono, que era Isabel. Perdón, Isabel eran los altavoces. El Espíritu Santo coge el micrófono y le dice a su esposa, bendita tú eres entre todas las mujeres. Vaya un piropo. Señora, tú eres bendita entre todas las mujeres, y ninguna mujer se siente ni celosa, ni mala, porque sabe que es verdad. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y a continuación, para que también sepamos que ella misma va a recoger todos esos piropos, probablemente se puso colorada, que además encima eso la pone más guapa todavía, y le dice, Isabel, y bendito el fruto de tu vientre. Y la Iglesia añada, Jesús. Cuarto piropo. Llevamos dos escenas y ya llevamos cuatro piropos. Dos de Dios Padre y dos de Dios Espíritu Santo. Y la Iglesia querida añadir porque el pobre Jesús, que estaba dentro del vientre de su madre, no podía decir nada. Y entonces la Iglesia, en nombre suyo, añade otros dos piropos, que son esos seis piropos del Ave María. Santa María. Señora, tú eres santa. Madre de Dios. Ese es el piropo más grande que se le puede decir a María. Y ahora, como es una oración, la Iglesia ha pensado, tenemos que pedir algo, porque si me hacen una oración todos son piropos y no digo nada, no pido nada, no, vamos a pedir algo y vamos a pedir la cosa más importante que podemos pedir los cristianos. Ruega por nosotros. Tú, que tienes esa relación con Dios Padre, que eres una hija única, tú que eres la única que es madre de Dios Hijo y tú que eres la esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Y en la hora de nuestra muerte, amén. Vaya oración tan maravillosa que tenemos, tan sencilla, tan simple, tan llena de belleza, que cuando la desgranamos es preciosa. Así que, por favor, no me la hagas como a veces le pasa a la gente de mi tierra, que habla tan rápido y reza tan rápido que parece que van a intentar romper el récord de en cuanto, que en poco tiempo se dice la Ave María. Yo a veces he oído a Ave María que diga, María, se queda de belleza, yo me he oído, amén. Para, para, déjala, dígala, virgen, esos piropos. sabéis que las mujeres cuando son inteligentes nunca se cansan de piropos bonitos y buenos. Las mujeres lo que quieren es que las repiten. Las mujeres lo que quieren es que las traten bien. Las mujeres no quieren que las insulten ni que abusen de ellas, ni María tampoco. Aprende a periopear a tu madre. ¿Cuántas veces hay un piropo que se dice en mi tierra que se dice bendita sea la madre que te parió? Y eso es un piropo porque me están diciendo si tú eres tan buena persona a mí me gustas tanto que cómo será tu madre que fue la que te trajo al mundo. Pues eso le decimos a Jesucristo y acabamos esta homilía para seguir la misa y diciéndole a la Virgen María Señora espero piropiarte en todos los momentos de mi vida hasta ese momento en el que tú también rogarás por mí en la hora de mi muerte. Amén. Amén. Amén.